Este golpe de estado del gobierno del estado español sobre Cataluña, un parlamento no puede disolverlo Madrid, sino que este parlamento solo se puede disolver desde aquí. Nosotros somos los que somos soberanos en esta casa. En segundo lugar, no son unas elecciones que son normales, son unas elecciones impuestas en un contexto de represión total y absoluta, no solo porque hay dos presos políticos en Soto del Real, en una cárcel del estado español, sino por estas dos querellas contra miembros de la mesa, miembros del gobierno que hemos conocido hoy. La represión hace que en ningún caso podamos hablar de un marco de normalidad democrática. Mañana es martes, los martes hay reunión de gobierno, hay consejo de gobierno y creemos que tiene que ser un consejo de gobierno normal, ya sea en Bruselas, ya sea en Barcelona y que tomen, que aprueben, que lancen los primeros decretos para construir esta república. Muchas gracias. 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 porque